Oiga, ¿y ustedes están organizados? Miércoles, 22 horas, Punto Cardinal, cine latinoamericano. Un cine que habla tu propio idioma. Pues deberían de organizarse para que los escuchen. Dos activistas preocupados por la situación social se involucran en la lucha que poco a poco los coloca en una encrucijada sin salida. ¿Qué es eso? Es una caja de explosivos. Andrés Almeida y Jessy Bulbo en El Lenguaje de los Machetes, de Quizzaterrazas. Punto Cardinal, el miércoles a las 22 por Inca TV, tu canal de cine.